Música Nos encontramos en el interior del templo dedicado al Cristo de Esquipulas en la comunidad, el mezquite de este municipio. Y a un costado mío, aquí a espaldas, podemos ver con precisión la imagen, una de las imágenes de la Virgen de la Purificación de mayor antigüedad que se tenga memoria. Música Podemos remontarnos hacia los orígenes de la construcción del templo de Nuestra Señora de la Purificación o de la Candelaria, patrona de la ciudad de Fresnilla. El por qué se encuentra en este lugar fue consecuencia de la Guerra Cristera. En ese tiempo, los templos católicos se encontraban cerrados al culto. Un sacerdote muy querido en su tiempo, muy estimado, Mateo Correa Magallanes, con el propósito de conservar esta imagen, protegerla principalmente porque los cristeros o los que se hacían llamar así, cometían infinidad de atropellos en los templos y quemando imágenes o saqueando objetos de culto. Este sacerdote tomó la decisión, juntamente con otras personas, de proteger esta imagen y la trasladó al Templo de Esquipulas de la Comunidad del Mezquite, donde permanece desde ese tiempo, de hace unos 85 años aproximadamente, y los habitantes del Mezquite la han conservado, la han cuidado. Creemos que quedó en buenas manos, inclusive recientemente y hace algún tiempo se ha pretendido que se regrese a Fresnillo para integrarla al Museo de Arte Sacro. Hasta la fecha no se ha tenido respuesta alguna sobre esta petición. La construcción lechura de esta imagen evidentemente nos transporta a por lo menos unos 300 años, salvo la apreciación de especialistas. Hemos visto, la conocemos desde hace años, es una talla de madera recubierta con cierto tipo de tela o textil y otros elementos que la hacen totalmente diferente a lo que se tenga una idea de las imágenes más contemporáneas. Fíjate que el padre Mateo Correa Magallanes, cuya imagen está en el interior del Templo de la Purificación en Fresnillo, tuvo una participación durante el conflicto cristero. Él fue uno de los sacerdotes perseguidos, inclusive cuando llegaba Fresnillo disfrazado para celebrar algunas ceremonias en domicilios particulares de manera subtleticia, lo recibían con agrado y con respeto. Cuando lo detienen y lo llevan a Durango, él confiesa en el penal de aquella ciudad a personas que están involucradas con el movimiento cristero. Se niega a dar en su declaración los nombres de quienes él confesó y por esa razón fue fusilado en Durango el 6 de febrero de 1927. Y a propósito, con relación a la imagen de la Virgen de la Purificación, la más antigua que se tenga memoria está debidamente protegida, cuidada, gracias a los vecinos de la comunidad del Mezquite. ¡Gracias!